Este era el aspecto desolador que presentaba la playa chica de Puerto del Carmen hace menos de un mes cuando sufría las embestidas del temporal de sur que dejaba casi sin arena a esta playa y que casi destrozaba el conocido como Muellito de Puerto del Carmen. Sin embargo, la agradecida naturaleza de las Islas Canarias y del Océano Atlántico ha permitido ver esta otra imagen grabada en la mañana de este jueves y en la que se puede ver cómo la playa ha recuperado parte de su arenal y permite a los presentes disfrutar de uno de los enclaves más valorados por bañistas en general y por sus marinistas en particular. ¡Gracias!